¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando viniera el Señor? Estás en vigilia, estás en ayuno Cuando viniera el Señor Estás en campaña, estás en ayuno Cuando viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor Hermana, hermano ¿Dónde estás tú cuando Dios viene por su pueblo? Te amo, te amo Jesucristo ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Estás en vigilia, estás en ayuno Cuando viniera el Señor Estás en campaña, estás en vigilia Cuando viniera el Señor Ay, rey mío Dios mío Tú, 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 tú Gracias por ver el video.